Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas, se las cantamos así Despierta, nani despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se me dio ¡Bravo! Cada cumpleaños que pasa me las estoy aprendiendo mejor Más o menos, más o menos Ahí va, ahí va, ahí va Es que hay muchos cumpleaños en el idioma Sí, un poquito Bueno, el tuyo Ahí está Y luego el mío, el de Sergio, el del malo, el de Daniel Espero que para el mío ya te las hayas aprendido Muy bien, muy bien ¡Bravo! ¿Cuál le toco, señorita? Que cumpla uno Que cumpla dos Que cumpla tres Que cumpla cuatro Que cumpla cinco Que cumpla seis Que cumpla siete Que cumpla ocho Que cumpla nueve Que cumpla diez Que cumpla once Que cumpla doce Que cumpla trece Que cumpla catorce Que cumpla quince Que cumpla dieciséis Que cumpla diecisiete Que cumpla dieciocho Que cumpla diecinueve Que cumpla veinte Que cumpla veintiuno Que cumpla veintidós Que cumpla veintitrés Veinticuatro Que cumpla veinticinco Que cumpla veintiséis Y a mí se me cavó el aire Que cumpla veintidós Que cumpla treinta Que cumpla 31, que cumpla 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 55, 58, 59, 60, 31, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, y que cumpla, que cumpla 81, bravo. Ay, Dios mío, se lo ha agotado, yo creo. Sí, se lo ha agotado con los 81. Sí, hombre, se le falta uno en el aire. Sí. A mí se me fue a los 15. A los 15 no se fue la que faltó.